hola amigos bienvenidos a flowers tutorial videos mi nombre es nelson gonzález y hoy les traigo una entrega muy especial para esta época que ya se avecina porque desde el mes de marzo y abril empezamos a ver las celebraciones de primeras comuniones y sobre todo para aquellas personas que son practicantes de la religión católica para la celebración de pascua en sus casas para las celebraciones de comuniones y esta es una idea que las traemos al día de hoy algo de lo que nosotros llamamos más rustic chic pero que definitivamente es perfecto para este tipo de celebraciones ya van a ver dónde conseguimos este maravilloso envase que es como una jaula y nos permitió tener esta combinación de colores o esta paleta de colores más hacia colores tierras con la incorporación de no solamente el trigo sino las flores como lirios y todo en conjunto lo hace no solamente vanguardista y diferente sino muy moderno y muy en temporada para el proyecto haciendo el 2019 si ustedes quieren ver cómo hicimos este arreglo donde compramos cada uno de estos elementos y donde pueden ustedes adquirirlo para armarlos en sus hogares síganos en lo que viene a continuación aquí en flowers tutorial como vieron al principio del vídeo les voy a mostrar ahora el paso a paso de este arreglo para primera comunión es uno de los arreglos que estamos proponiendo como tendencia para el 2019 con todos estos elementos y fibras naturales que vamos a incorporar en la composición tenemos nuestro envase esto es una caja que una cesta que conseguimos en michael's y la conseguimos a muy buen precio con los amigos de michael's esto va a ser nuestra base inicial tenemos un envase desechable que es lo que nos va a servir para poder mantener nuestra estoma floral que como siempre se los he comentado en los últimos vídeos yo la prefiero de la marca es mí del oasis de caja negra porque es para flores de tallo grueso y sobre todo por lo que vamos a trabajar ahorita es perfecta para la composición adicional a eso les voy a mostrar entonces los diferentes tipos de espigas que conseguimos con los amigos de michael's sobre todo esto que es algo que está súper bien en tendencia y que no no pasa de moda se pueden adaptar en diferentes temporadas no solamente para christmas o para la época de otoño sino ahorita también en spring queda muy bien las espigas de algodón natural que también las conseguimos con la gente de michael's para poderlas incorporar en esta composición y como estamos hablando de primera comunión trabajamos con dos tipos de trigo acá tenemos dos tonos en los colores de trigo estos también fueron adquiridos con michael's que es una de las cadenas de manualidades que se consigue en todo eeuu y estos artículos ustedes también los pueden ordenar online en la página de michael's y se nos envían hasta sus hogares entonces vamos a comenzar por supuesto montando lo que sería la base al principio con la espuma floral vamos a tomar esta que ya está previamente hidratada y hacemos nuestro respectivo corte posición que ustedes vieron al principio del vídeo donde parece un jardín y que el jardín crece en medio de esta reja que es una propuesta entre lo que diríamos que puede ser algo tipo rustic chic pero con ese toque orgánico y que definitivamente está muy trendy y está súper de moda para todo lo que vendría siendo el 2019 esto es una propuesta que es un poco más unisex y en la cual nosotros vamos a trabajar con unas hermosas flores en esta oportunidad las flores fueron adquiridas con los amigos de sam's club fueron adquiridas en sam's club las pueden ordenar en línea o pueden buscarlas directamente en las tiendas sam's la recomendación siempre es por la calidad y la cantidad que ustedes puedan ordenarla en línea esos son lirios varas de lirios que los consiguen como lirios asiáticos y estas hermosas hermosas gizófilas o baby gypsum que también lo vamos a utilizar en la composición junto con todo lo demás con la gente de sam's conseguimos este el hecho de cuero en tonos de verde que es lo que nos dio la apariencia final de jardín en estos hermosos colores que se adaptan perfectos para las primeras comuniones con que comenzamos entonces nosotros comenzamos con el gypsum que para poderlo trabajar de una forma mucho más armoniosa lo primero que hay que hacer es aliviarlo para que él pueda tomar todo el esplendor de las masificaciones y este es el secreto que yo les voy a enseñar cómo trabajamos el gypsum lo trabajamos diseccionado diseccionado porque él es un material muy bonito pero es un poco desprolijo y al ser desprolijo nosotros lo vamos unificando si lo vas diseccionando y lo vas armando como un brunch como un bouquet entonces tipo tipo bouquet lo vamos colocando para después poderlo insertar en la espuma floral a la altura de lo que deseamos para que se vea esa transparencia según la reja de la cesta una vez que tenemos armada la cesta de 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 los la composición y nos da este efecto de transparencia y de flores como enjauladas que podemos ver acá donde tenemos ya todo el follaje establecido y toda todo el gypsum entonces pasamos a colocar nuestras varas de lirio el lirio recuerden que es una flor que por su tamaño lo podemos diseccionar y lo podemos utilizar para crear ese toque en la composición que se termina de ver diferente y elegante porque sobre todo lo que tienen las varas de lirio es que pasan a ser muy elegantes dentro de cualquier celebración donde se les incluya no desperdicien los lirios lo que vendrían siendo los botones de los lirios porque estos son los que les dan esas líneas bien naturales y más elegantes y sobre todo más propicias de lo que vendría siendo la época de las comuniones ya que estamos en primavera y nos ayuda con esta parte fíjense que no es necesario colocar muchas flores solamente con que nosotros coloquemos tres bien ubicadas y ahora entonces pasamos a insertar este elemento que es uno de los elementos como que sorpresas y pasamos a insertar las balas de algodón a la composición y luego del algodón vamos a meter las espigas de trigo para que tenga entonces ese aspecto un poco más desprolijo más descuidado y más más natural que te dan estas fibras naturales ok que que son como más espontáneos y más divertidos vamos a pasar a incluirlos dentro de la composición aquí tenemos la composición finalmente armada es un centro de mesa que es perfecto para mesas rectangulares fíjense qué bonito las líneas del trigo en composición con todos estos elementos que se ven muchísimo más naturales la incorporación de el algodón el trigo es típico de la época de comunión ya que representa el pan y recuerden que la primera comunión es ese símbolo cristiano en el cual las personas por medio de la representación de la hostia reciben el cuerpo de cristo y aceptan el cuerpo de cristo consciente dentro de lo que vendría siendo su formación religiosa entonces ese elemento es representado en los diferentes motivos decorativos con el trigo y también está la incorporación de uvas que luego les vamos a hacer otra propuesta de primera comunión donde vamos a trabajar con esos elementos un poco más tradicionales que las personas están más acostumbradas a ver como es el tema del pan las uvas y el trigo junto con flores en una misma composición para centros de mesa mi nombre es Nelson González y espero que este programa les haya servido como una idea distinta de lo que está de moda de lo que está en tendencia de que pudieran hacer ustedes con este tipo de envases que son súper trendy que están muy de moda y que no necesariamente esto es una cesta que yo conseguí en la tienda Michaels y cuando la vi dije con esto podemos hacer un centro de mesa completamente diferente a algo más vanguardista más creativo y sin dejar de ser elegante para la ocasión muchísimas gracias por seguirnos denle like y coméntenos que quieren ver en este canal que gracias a ustedes semana tras semana va sumando seguidores y reproducciones y nosotros estamos muy contentos por todo el apoyo que hemos recibido un placer y que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!